El pasado sábado fue detenido en Managua por la dictadura el profesor de historia Ricardo Valtodano, quien había participado en las manifestaciones que exigen el fin del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y para conversar de esta detención ilegal nos acompaña yo en el estudio Emilia Ruiz, esposa del profesor Valtodano. Muchas gracias por estar con nosotros, Emilia. Buenas, gracias a ustedes. Emilia, el profesor fue detenido la tarde del sábado, él estaba en su casa aquí en Managua, usted no estaba, pero pudo ver cómo fue la detención. Ver la detención no necesariamente, a mí me avisaron cuando ya se lo estaban llevando, cuando llegué ya se lo habían llevado. Entonces Ricardo recién había regresado de la marcha y se había dispuesto a descansar. Nosotros en algún momento habíamos hablado de que dadas las arbitrariedades de esta policía, él nos iba a dejar agarrar. Pues porque, entonces cuando los vecinos dicen que llegó la policía, llegaron alrededor de 30 policías y pues combinaron la puerta de eso, entonces fue que él procedió a salir por la parte de atrás, en una terraza que hay, entonces cayó al techo de la segunda casa y ahí cayó. Entonces de ahí lo sacaron de la casa vecina, lo sacaron ya con las esposas puestas, él iba solamente con short y sin camisa. Y lo sacaron ahí como todo un delincuente, ¿verdad? Esposado, lo subieron a la camioneta, pero así Ricardo se atrevió a gritar dos veces, viva Nicaragua Libre, ¿verdad? Pero no solo fue la captura del profesor Valtodano, sino que también se llevaron varias cosas de su casa, incluyendo el carro. No, pero entonces procedieron, se fueron alrededor de 15, no habían terminado de irse, yo no lo logré ver y yo llegué. Ahí estaban alrededor de 15 policías más que estaban afuera y ya habían logrado ingresar a la casa. Entonces yo les solicité, pues que yo también vivía ahí, que necesitaba ingresar a la casa para ver qué es lo que estaba pasando. Estuvimos en una discusión fuerte, yo exigiendo que era mi derecho y por fin me dejaron entrar. A la casa se quedaron afuera unos cinco o seis y adentro había otro tanto, ¿verdad? Pero con la condición, me dejaron entrar con la condición de que me sentara en la sala, que no se me ocurriera responder el teléfono ni hacer llamada y mucho menos filmar, si no me iban a sacar y me iban a requisitar el teléfono. Entonces yo desde ahí podía estar viendo mientras ellos hacían y deshacían en la casa, revisaron piezas de ropa una por una, no les bastó, rompieron las puertas de los clósetes ahí arriba, todo lo de arriba revisaron, arriba hay unas cajas de pintura que fueron sobrantes porque recién pintamos la casa, pegaban gritos de felicidad diciendo que habían encontrado pintura y que había que revisar si eran pinturas azul y blanco. Bueno, no había ningún azul ni ninguna blanca, ¿verdad? Después procedieron a seguir revisando, hay muchos libros en la casa, es una de las cosas que hay más, porque Ricardo es muy acucioso en investigar, en leer, y pues bajaron todos los libros de los estantes, revisaron todo, hay cuatro cuartos atrás que nosotros los alquilamos, los acabamos de arreglar, rompieron las puertas de los cuartos, rompieron la cerradura, y al final no encontraban nada. ¿Qué se llevaron? Entonces yo cuando les decía que se llevaban un data show que es del sindicato, les digo, ¿y por qué se van a llevar el data show si no tienen ninguna información? Solo sirve para proyectar. Sindicato de los maestros de lupoli. De docentes de lupoli. Entonces, ¿por qué se lo van a llevar si no tienen ninguna información? Usted se cae ahí, lo que tendría que ser es indicar dónde están las cosas, cuáles cosas, y aquí no hay nada. Todos ustedes han visto, aquí no hay dónde esconder nada, ¿verdad? Entonces se llevaron, efectivamente se llevaron la laptop del sindicato, el data show, una cámara fotográfica, el sello del sindicato, el pito de la bubucela, ¿verdad? Y después como gran trofeo de guerra, fueron recogiendo una bandera de Nicaragua, una bandera del MRS, y como cuatro camisetas más entre ellas, una que le acababan de regalar a Ricardo en la marcha, que era por la libertad del Zabay. ¿Verdad? Eso se lo vean. Entonces yo le dije al oficial, que eso sí también lo quiero recalcar, uno que no llevaban orden de captura, no llevaban orden de cateo de casa. Entonces por lo tanto eso es, no es procedente, es ilegal. También el jefe de la patrulla, el jefe de ellos, no andaba uniformado, no andaba ningún tipo de identificación, entonces yo le dije, usted me va a dar un acta de las cosas que se está llevando, tome nota únicamente, tome nota y usted me da su nombre, diga que es la policía, ¿verdad? Entonces dio la orden que subieran todas las cosas al carro, entonces yo le dije, mire, porque se vaya el carro, el carro es de mi propiedad, no tenía por qué llevárselo. Entonces dijo que lo iban, que lo reclamaran el chipote, que lo darían si acaso ese carro no estaba involucrado en ningún acto delictivo. Ahora, usted ha podido comunicarse con el profesor Valtodano, ¿lo ha podido ver en qué condiciones está? No, no lo hemos podido ver, solamente el oficial dijo, vaya a buscarlo al chipote, que ahí está, auxilio judicial, yo me presenté, porque ellos estuvieron, se fueron casi como a las cuatro y media de la tarde de la casa, entonces procedí a irme al chipote, pues y pregunté, primero me habían dicho que no, que no estaba ahí, pero yo insistí, que el oficial había dicho que estaba ahí, y que, entonces que fueron a revisar, entonces me confirmaron que sí estaba ahí, y dije que si me podían recibir una camiseta, porque me habían dicho que se había ido sin. Entonces me dijeron que no, que en el carro habían encontrado seis camisetas, entonces yo les dije, bueno, son las camisetas que se trajeron, en el carro no las andaban, sino que ellos las subieron y esas las van a permitir andar, ponérselas, pues. Ahora, el profesor participó activamente en las manifestaciones, es secretario de este sindicato de docentes de la UPOLIC, una de las universidades que se convirtió en trinchera del resurgir del movimiento estudiantil en abril. Sí, él tiene alrededor como de seis años, ocho años de ser el secretario general de la UPOLIC, donde él ha sido relecto casi prácticamente por unanimidad, inclusive lo han apoyado los sindicatos del frente, ¿verdad? Entonces él tiene mucho prestigio porque se ha empapado de la lucha sindical sin andar diferenciando quién es quién. Además, tiene ya un pasado activo dentro de lo que fue el Frente Sandinista, fue fundador de la Juventud Sandinista y también participó activamente en la organización de la Jornada Nacional de Alfabetización. Sí, él, Ricardo, se organizó desde los 14 años en el movimiento estudiantil de secundaria, aquí en Managua. Cuando llegó a León, se integró al FER. La misión que le encargaron fue la organización de los barrios, tanto en los comités de defensa civil en aquel entonces y también en los CAPS, en los comités de acción popular de los barrios, específicamente en el CAPS de Zaragoza. En León. En León. Incluso estuvo a cargo del comando en la insurrección, participó en las dos insurrecciones del 78 al 79 y se involucró en la organización de la Cruzada Nacional de Alfabetización, integrándose al Censo Nacional del Analfabetismo, que comenzó desde diciembre del 79. Y el fundador de la Juventud Saninista fue coordinador de la región de Occidente, fue coordinador de Managua, fue miembro del Ejecutivo Nacional de la Juventud. Una de las cosas que Ricardo tiene es que cuando él cree en una causa, en una causa justa, va de cabeza. Y no le importa los peligros que corran. Y por involucrarse en este movimiento. En esto, él ha considerado, bueno, esta es una protesta cívica y bajo la protesta cívica nosotros vamos a alegrar que nosotros volvamos a ganar la institucionalidad. ¿Recibió amenazas en julio? Ha estado, desde que se entregó la UPOLI, ha estado recibiendo amenazas. Pasaron un día de tantos disparando por su casa. Cuatro balazos hubieron y no han parado. Ahorita, casualmente, otra vez están sacando, están festejando que está capturado. ¿Verdad? Incluso... ¿Ha continuado el asedio en su casa? Pues ahorita, bueno, yo lo considero que eso es asedio, haberlo sacado una fotografía en el chipote. ¿Me refierió a estos días después de la captura? No, se están refiriendo a él directamente. El asedio ahí están diciendo. Pues incluso hablan de que ya soltó la sopa, que ya vendió a todos, que hay listas y todo. Entonces, que el gran valiente de Ricardo Valtodán ha sido valiente en participar en las marchas. Además, Ricardo ya es un hombre adulto, va a cumplir la próxima semana 58 años. Bueno, entonces, su gran valentía ha sido participar en las marchas sin taparse la cara. ¿Cuál es el llamado que usted hace a las autoridades frente a esta detención ilegal y el hecho de que mantengan a este profesor de historia, Ricardo Valtodán, encerrado en las celdas del chipote? Bueno, pues que revisen su caso y que efectivamente, y que lo traten a conciencia y que vean que si lo van a juzgar por llevarse camisetas y si no, pues que también tendrían que llevarse presos a miles de personas que participamos en las marchas. Muchas gracias, Emilia, por estar con nosotros aquí en el programa y conversar sobre el caso del profesor Valtodano, que ojalá pronto esté libre. Muchas gracias, yo solo quiero hacer un llamado a todos, que debemos de seguir presionando, principalmente en este momento para que liberen a Ricardo y a todos los presos y presas políticas que están detenidos arbitrariamente. Su llamado es que la gente siga en las calles. Que siga en las calles, que es la única forma de seguir presionando. Esa es la invitación. Muchas gracias y buenas noches.